Para la única con todo el corazón Para la única con todo el corazón Todo eso pasará Podrá la muerte en su afacallar mi voz Y que tú no escuches mis canciones Podrán volver golondrina a tu ventana Podrá ocultarse para siempre el sol Pero nunca se podrá apagar La llama del amor que tú has prendido en mí Porque así de rodillas Como se adora a Dios Con ese gran amor solo te quiero yo Porque así de rodillas Como se adora a Dios Con ese gran amor solo te quiero yo Así quiere y adora Mi compadre no picote a las mujeres Podrá los mares no besar sus playas Podrán los vientos no emitir sonidos Podrán no haber más estrellas fugaces Podrá acabarse la ternura del niño Todo eso pasará Podrá invertir su rotación la tierra Que no desprendan su aroma las flores Quizás no vuelvan a ser una mujer bella Se acabarán los misterios para el hombre Pero nunca se podrá apagar La llama del amor que tú has prendido en mí Porque así de rodillas Como se adora a Dios Con ese gran amor solo te quiero yo Porque así de rodillas Como se adora a Dios Con ese gran amor solo te quiero yo Paciencia, pollo, hijo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!